Explícame por qué no lo pudo entender Dime por qué cambiaste tu forma de ser Aún recuerdo tus caricias en mi cuerpo Pero ya no las tengo y ahora estás con él Explícale y hazle saber a mi corazón Me descuide un segundo y ya le hacías el amor Arrepentido y me encuentro de esta relación Saliste una cualquiera que no tuvo compasión ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder ¿Cuál fue mi error? Si yo siempre te diré todo en mí no quedó Yo estuve para ti sin que me lo pidieras Yo te bajé la luna, el cielo y las estrellas Dime por qué Así nomás tú de la nada te fuiste con él Me destrozaste el corazón y eso no estuvo bien Yo me dejé llevar y ahora ya no sé qué hacer Porque me tocó perder Querer estar conmigo Como en los viejos tiempos Sacaré de tu cabeza El querer contar conmigo En cambio no hice nada Yo no metí las manos Traté de hacerme el fuerte Y solo me quedé callado Reír No hagas caso de la gente Con tu adiós No me morí No les creas No te dejes engañar Yo la verdad ando muy bien Me dolió solo al principio Y al final me acostumbré Mi corazón ya está listo para volver a...